La Unión Eléctrica pronostica afectaciones al servicio durante todo el día por déficit en la capacidad de generación. Por avería se encuentran fuera de servicio ocho unidades y una en mantenimiento de diferentes termoeléctricas. Veamos puntualizaciones ofrecidas por el director técnico de la Unión Nacional Eléctrica. Estamos estimando en el día la afectación esté alrededor de los 800 MW y para la hora de la máxima demanda tenemos estimada una disponibilidad de 2.283 MW para una demanda máxima de 3.000 MW. O sea el déficit son 717 MW para una afectación o un apagón de 787 MW en la hora de la máxima demanda del sistema.